Gracias por estar aquí. Tiempo se ha perjudicado un poco, pero bueno, por lo menos estamos los que estamos y somos los que estamos. Para nosotros es un placer que estén dándonos un poco de cobijo y esperemos que este encuentro de solistas les guste. Tenemos cuatro solistas, Alba Pérez, Alexis Pulido, Mari Carmen Segura y José Manuel El Patilla. Espero que este encuentro sea de su agrado. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que reconocer que dentro de nuestras ocho islas tenemos grandes voces, grandes músicos y eso la verdad que nos da mucha belleza musical para nosotros es un placer hacer este tipo de encuentros de solistas para que esas voces sigan cantando, para que esas voces sigan deleitando además de los músicos que acompañan María Carmen Segura, ahora con Alexis Pulido vamos a irnos a Sudamérica, a México vamos a cantar una rancherita esperemos que le guste, ella se sufre, pero se goza me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron se sufre, pero se goza se sufre, pero se goza vamos me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella no podía despreciarle era el último brindis de un bohemio por una reina los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera perdiera su amor con la reina no puedo no quiero pero no creo que yo que no quiero que me AMB nuestro de nuestra tierra malagueña de Alba Pérez y José Manuel El Patilla malagueñas Dicen que el agua divierte Dicen que el agua divierte Dicen que el agua a ver si esta pena mía se le lleva la corriente para el vuelo golondrina para el vuelo golondrina detente y oye dijo Dile a la mujer ay querida que no me olvide que no me olvide ay por Dios sin ella pierdo la vida y 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 ven hasta mí y algún día y y Siempre vagabundo, penas de mí algún día. Y llévale este amor al hombre. 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 Ve y cuéntale mis pesares a la mujer que me quiere. Y llévale en tu pico un beso y dile que nunca la olvido. Y dile que casi no vivo esperando su regreso. Y dile que casi no vivo esperando su regreso. Y llévale este amor al hombre. Y llévale este amor al hombre. Y llévale este amor al hombre. No salen a recibir gaviotas de la maíz. Y llévale este amor al hombre. Y llévale este amor al hombre. Mira, el aviso es importante. Agua fresca del naciente que te pierdes en el mar. Y llévale este amor al hombre. Y llévale este amor al hombre. Y llévale este amor al hombre. es el tomillo y el laurel y que la nueva semilla no agua fresca del naciente donde la tierra se avienta muriendo de seis de salas yo no entiendo como el hombre hoy en pleno siglo veinte sigue fabricando guerras el futuro un desierto de tristeza de pena y de soledad agua fresca del naciente te deslizas y te pierdes es mi esfuerzo de tener quien pudiera retenerte para darle alivio al campo y saciar toda su sed para que beban las flores el tomillo y el laurel y que la nueva semilla nos anuncie la cosecha agua fresca del naciente te deslizas y te pierdes yo no entiendo como el hombre hoy en pleno siglo veinte sigue fabricando guerras mientras tu caudal se suma dejando para el futuro un desierto de tristeza de pena y de soledad y de soledad y de soledad y de soledad en nuestras islas hoy con Alberto Falcón que nos va a interpretar La Mazurca de Galdar esperemos que le guste La Mazurca de Galdar 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 Con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que ansía cuando es con mi pobre corazón Con un poco de amor Que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón Y que eres mi esperanza De mi única ilusión, quien calma mis angustias Con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que ansía cuando es con mi pobre corazón Con un poco de amor, con un poco de amor En el monte, en el monte una pastora Padecía Padecía mal de amores Y como allí no había doctores Ella se curaba sola Ella se curaba sola Con el olor de amores, con el olor de las flores En el monte, en el monte una pastora Padecía Padecía Hay un poco de amor Hay un poco de amor Bueno, un poco de amor Un pelo, un anhelo un anhelo Un anhelo Que si hay amor en el cielo, allí estaremos los dos, hay un alma entre tú y yo, un alma, una fe, un anhelo. Traigo en mi pecho encerrada una mesa de cristal, una mesa. Una mesa de cristal, donde juegan al envite, mi amor y tu falsedad. Donde juegan al envite, mi amor y tu falsedad. Donde juegan al envite, mi amor y tu falsedad. Traigo en mi pecho encerrada una mesa de cristal. Ríen mis ojos, se ríen. Ríen al verte pasar, ay, se ríen. Ríen al verte pasar, ríen pa' que nadie vea, como quisieran llorar. Ríen pa' que nadie vea, como quisieran llorar. Ríen mis ojos, se ríen. Ríen al verte pasar. Ríen al verte pasar, ay, se ríen. 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 Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí a pesar del frío, de la lluvia y de todas las inclemencias que hoy nos da el sureste. Siempre bienvenida a la lluvia, pero bueno. Vamos a echar ahora una canción que seguro que todos ustedes saben. Se llama Lágrimas Negras. Es una canción cubana y, bueno, pues, de las típicas y de las tópicas de cualquier repertorio de un buen grupo de música cubana y como uno de las parrandas aquí en Canarias. Lágrimas Negras. Acompañen lo que quieran cantar, bailar o lo que les apetezca. Acompañen lo que quieran cantar, bailar o lo que les apetezca. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Música Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Mi futura emperatriz, mi amor es tan grande y loco, te voy a dar un besito en la punta de la nariz. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Si un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. El día en que tú naciste, nacieron tres cosas bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Esa es Lágrimas Negra por Alexis Pulido. Volvemos con nuestros palos canarios. Esta vez nos vamos a la isla de Lanzarote, con una seguidilla conejera, a la voz de todos nuestros solistas. ¡Gracias! 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 fuerte el aplauso seguidillas conejeras nos quedamos con nuestra solista Mari Carmen Segura para cantar un bolerito que se llama Amor de mis amores Mari Carmen Segura poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida ya no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú Amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida ya no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza de la esperanza que respiro el aire Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Maricarmen Segura, fuerte el aplauso Llamamos a Alba Pérez Para seguir con un tema sudamericano Este seguro que lo conocen Lamento Borincano Un, do, tre, y... Sale loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno De necesidad De necesidad Piensa remediar la situación El hogar que es toda Su ilusión, sí Y alegre El jibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre Tan pienso También su yegua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno de alegría Y en eso le sorprende Y en eso le sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasarás Pasar la mañana entera Sin que nadie quiera Su carga comprarán Su carga comprarán Todo 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 está desierto Y el pueblo está lleno De necesidad De necesidad Se oye este lamento Por doquier De necesidad De necesidad De necesidad Por ingencia Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino Que será de morir Que mi Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Oh, Borinque La tierra del Ede La que alcanza El gran cautiel Llamó la perra De los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Borinque De mi amor El gran cautelar El gran cautelar El gran cautelar El gran cautelar Y este me gustaría Que participara Con él Prepárame la chaqueta ¿La han escuchado? Vamos a decir verdad José Manuel Patilla Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Hola Dan Oh, mamá Oh, mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear Tres duros en el bolsillo Una flor en el hogar La cartera bien surtida Por lo que pueda pasar Esta noche, madre mía Qué bien lo voy a pasar Para la melancolía En mi pecho no hay lugar Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear ¡Eh! Me veré con los amigos Cantaremos sin parar Brindaremos por la vida Y los amores que vendrán Cuando ya de madrugada Se deporte la amistad Recordaremos llorando A los que ya no volverán Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear Beberé con los amigos Cantaremos sin parar Brindaremos por la vida Y los amores que vendrán Cuando ya de madrugada Se deporte la amistad Recordaremos llorando A los que ya no volverán Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear Pero mamá, oh mamá No me esperes a cenar Prepárame la chaqueta Que me voy a parrantear ¡Muchas gracias! Pulido, esta canción seguro que la conocen también Antes no me quedé contento Espero que esta vez sí Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Mi chiquitita Mi consentida Mi chiquitita Tú lo serás Te quiero mucho Tú eres mi vida Y no te olvidaré Yo jamás Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Ya me despido De mi morena De mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente Llevo clavado Que me has jugado Una cruel traición Y yo a ti Y yo a ti La vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Yo a ti La vida te daré Pensando en tu sonrisa Pensando moriré Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Muchas gracias Adolorido Para todos ustedes Alexis Pulido Bueno Este encuentro De solistas Llega a su fin Pero no antes Sin despedirnos Con una isa También decirle Que muchas gracias Por estar ahí sentado El tiempo No se puede combatir Y bueno El cambio de espacio Fue un poco Por lo que fue Pero muchas gracias Por estar ahí Para nosotros Es un gusto Que estén ahí sentados Muchas gracias Vamos a echar una isa Con todos los solistas Gracias por estar aquí Para nosotros La verdad que Con el tema del tiempo Se ha perjudicado un poco Pero bueno Por lo menos Estamos los que estamos Y somos los que estamos Para nosotros Es un placer Que estén dándonos Un poco de cobijo Y esperemos que este encuentro De solistas Les guste Tenemos cuatro solistas Alba Pérez Alba Pérez Alexis Pulido Maricarmen Segura Y José Manuel El Patilla Espero que este encuentro Sea de su agrado Gracias Esta noche no alumbra La parola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La parola del mar Adiós puerto De la luz Acópa te voy dejando Adiós puerto Acópa te voy dejando Con el trinquete a la una Y la mayor flameando Con el trinquete a la una Y la mayor flameando Acópa te voy dejando Patilla cortate el pelo Que te llega a la cintura Que tu padre está querido Y de lo pisar la mura Y de lo pisar la mura Y de lo pisar la mura Patilla cortate el pelo Que te llega a la cintura Panaria y yo soy Panaria Y mi patria No alumbra y yo soy Panaria Y mi patria Y mi patria Y mi patria No alumbra y yo soy Panaria Ya no viví en Fanaoría aunque me acuerdes Aunque me acuerdes en el suelo Aunque me acuerdes en el suelo y mi patria Y mi patria no lo niego Tus ojos morenas me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos morenas me matan a mí Me han obligado a cantar Que yo me encuentro a Isolipa Me han obligado a cantar Que yo me encuentro a Isolipa Y no puedo averiguar Que yo me encuentro a Isolipa La mantilla canaria Es blanca y negra Quiero que te la pongas Cuando me muera Cuando me muera, cuando me muera Cuando me muera, cuando me muera La mantilla canaria es blanca y negra Cada cual canta la Isolipa Cada cual canta la Isolipa Y la en torna a su manera Cada cual canta la Isolipa Y la entona su manera Esta isla que yo canto es la isla Es la isla parrandera Es la isla parrandera Y la entona mi manera Y el surrón de Gompio yo lo traigo así De que quiera Gompio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El surrón de Gompio yo lo traigo así Muchas gracias Gracias La isla paría